Muy buenas gente, vamos a seguir con un poquito más de subnáutica Bueno, esto ya tiene otra pinta, ¿vale? Avance un poquito más, os enseño los avances Y nos vamos a ir a explorar porque creo que toca un poquito de exploración Y luego si acaso al final, pues haremos un poquito más de construcción Según lo que hayamos conseguido Pero de momento os voy a enseñar qué es lo que he puesto, dónde y cómo está por dentro Así que, así, escucha, no se medita mal, ¿eh? Ojito, así tiene una pinta Y vais a ver cómo mola el pasillo de arriba todo de cristales Una cosa flipante Vamos a ello, vamos a ello Vamos a poner aquí el overlight bien Bueno, aquí abajo, como veis, ya he puesto una de las salas que vamos a necesitar en un futuro He puesto una entrada por aquí un poco escondida Todo esto y luego ya iremos reestructurándolo, ¿vale? He construido la escalera, aquí lo que nos faltaba era construir la escalera Que yo decía que si una sala baja... La escalera es lo que faltaba, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el escáner El escáner básicamente... bueno, la sala de escáner La cual, pues bueno, tenemos que todavía hacerle, fabricarle aquí Abre por aquí, por favor Ah, mira, tengo para la mejor velocidad de sala de escáner Pues vamos a hacerlo Venga, del tirón Esto no lo tenía yo previsto Pero lo hacemos del tirón Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Entonces ponemos aquí Le metemos la esta Y ya por lo menos Y volver a la partida ¿Por qué? Porque sí ¿Vale? Y ya lo tenemos todo hecho Luego le quedarían otras tres más Pero que, bueno, que eso ya lo vamos haciendo con calma Tranquilamente lo haré yo, ¿vale? Aquí ya sabéis que con esta sala Lo que nos va a permitir es encontrar Tantos recursos, fragmentos O cualquier otra cosa Dentro del rango de esta sala Evidentemente Dicho esto, vámonos para arriba Porque en estas dos salas simplemente tengo una escotilla de salida Por si quiero venir aquí rápidamente en plan farmeo Y luego nos vamos a dirigir a nuestro pasillito Que, que bueno Pues mira, aquí tenemos peces Pegando contra el cristal Y, escucha, esto se ve espectacular ¿Viste este pasillo así? ¿Eh? Para adelante y para atrás Bueno, 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 bueno Escucha, espectacular, niño Vale, y luego aquí dentro Ya me fui a por las semillas de árboles Las he traído Puse y pusimos, perdón Una maceta aquí grande Otra aquí abajo Y esto lo que nos permite es Tanto consumir Que por cierto En esta versión Tenemos que Eh, nos da Calor corporal ¿Vale? Eso es importante Nos da calor corporal Y luego a su vez 15 de comida ¿Vale? Lo que no nos da Es, eh Agua Que es lo que necesitamos Aquí tenemos el biorreactor Que lo que he hecho Básicamente he dicho Mira, además acaba de crecer los árboles A tope ya, ¿no? Bueno, ese 70 y este 100 He dicho al lado del biorreactor Le vamos a meter semillitas Que yo creo que con eso Va a ir bastante guay Y así las tengo A escogerlas aquí Y meterlas aquí Y ya está ¿Vale? Y aquí van las historias Con lo cual ahí ya tenemos La energía perfecta Y este para consumo Y ya está Y muy ricos Muy fresquitos todo, ¿eh? Vale, y luego Pues el resto Más o menos normal ¿Vale? No hemos cambiado Mucho más de momento la cosa Porque no me ha dado tiempo Pero ya os digo Quiero vaciar hoy taquillas Vale, quiero Quiero vaciar Quiero vaciar Esta es la que tengo En plan Cosas Bueno, esto es Depósito de sal Esto lo puedo meter Por aquí tranquilamente Eso es Vale, tengo un montón de huevos Que, que bueno Que ya iremos haciendo cosillas Pero ya os digo En el día de hoy Quiero, primero Vamos a conseguir un poquito de agua Y quiero Teníamos varias cosas En el mapa, ¿vale? Teníamos uno Que era Última posición conocida Esto está un poquito más lejos Pero había una señal Esa de ahí Origen de la llamada alienígena A ese sí que vamos a ir ahora ¿Vale? Y vamos a ver Que nos encontramos Pero vamos a buscar Vamos a quitar esto Vale Eh... No Busco agua Vale, busco agua Voy a coger un poquito de agua Me hago las botellas Y nos vamos Muy bien Ya tengo botellas de agua Ya hemos bebido agua ¿Tenemos cuántas me llevo? Me llevo tres botellas de agua Me llevo uno de estos de comida Aunque lo de la comida Es un poquito más sencillo De conseguir por ahí Así que bueno Espero que nos valga Dicho esto Ya he replan... Ya he... Iba a decir replantado ¿Sabes? Como si fuesen plantas Ya he cambiado todo el sistema De... De baterías He dejado aquí cargando Las que teníamos ya Medio medio Y directamente O sea Nos vamos Quiero... El suministro Hemos dicho que por ahí abajo Vale Del tirón No hay más ¿Vale? No hay más historia Origen de la llama de alienígena Así que nos vamos de exploración Vamos a ver Qué podemos encontrar allí Si podemos encontrar Un traje que nos aguante Un poco más O los materiales necesarios Para poder hacer el... El... El Sheetrak ¿No? El Sheetrak este Y bueno Y así de esa manera Pues poder seguir avanzando Un poquito más En las profundidades marinas Así que a darle caña Vamos con ello Estoy buscando exactamente En la parte superior Justo para coger oxígeno Y bajar Que sería ahí A 170 metros Y me he encontrado Con esa plataforma de ahí Así que voy a subir Vamos a coger aire Y vamos a la plataforma Y después vamos a la señal Del tirón O sea Esto va a ser De población a tope Y ahí torzos de hielo O sea que no tenemos que estar Muy lejos De alguna zona concreta ¡Ah! Que eso yo tengo Es tardísimo para mí Pero no pasa nada Aquí estamos Al pie del cañón Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh... ¡Ojo! Esto... ¡Ah! Esto es para plantar fuera Lecho de cultivo exterior ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena tú! ¡Oh! ¡Qué buena! Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esto nada Esto nada Nada Aquí abrimos Una botella de agua Buenísima Y por aquí Más lecho marino exterior Bueno, bueno, bueno Escucha que la plantación De fuera se viene Se viene Esto es la plataforma Tal cual Y por debajo No hay nada ¿No? ¿No? Vale Pues vamos a coger oxígeno Ya que parece que no hay nada más Por aquí Y nos vamos a ir Hacia abajo del tirón ¿Vale? Hacia el tirón Escucha Se vienen las cosechas de exterior Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Cosecha exterior Venga, para abajo ¡Uf! 200 metros A los 100 El oxígeno nos va a bajar Muy rápido ¿Vale? En eso tenemos un pequeño problema Pero bueno Estos están en cavernas No me digas que estos están en cavernas ¿Vale? Hay que encontrar la forma De seguir bajando Sí, sí, sí Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Pero claro El origen está ahí Vale Escucho por aquí Sí, tiburones por ahí ¿Vale? Sin problemas Vale, bajamos por aquí ¡Ojo! Ahí brilla algo La luz me llama Pillamos oxígeno Ahí tenemos otro ¡Uuuh! ¡Uuuh! Aquí Aquí hay cosas, ¿eh? ¡Uuuh! Brilla, brilla cosas Brilla cosas ¿Esto qué es? Fragmento del seatrack El seatrack lo teníamos entero Sí, es el problema Lo que nos falta Vale El problema de aquí Vale, vale, vale Esto significa Esto significa Ojito, cuidado, ¿eh? Hay que bajar Pero contento Porque el oxígeno Se nos va, ¿eh? Vale, esto no se puede mirar Seatrack Ya lo tenemos No nos interesa Esto es un huevo Tenemos ya Vale, por aquí Ojo, cuidado con el oxígeno Seguimos las luces Nos llaman Caverna Vale, ahí hay más oxígeno Vamos a pillarlo Se nos complica esto En la caverna, ¿eh? Vale, bueno, ahí Seguimos con la caverna Seguimos las luces Por la izquierda Por la derecha Seguimos, seguimos, seguimos Nos indican Ahí tengo oxígeno Aguantamos para la vuelta Por si acaso Vale, ahí entiendo Que voy a tener oxígeno Así que voy a mirar Por aquí alrededor Tranquilamente No se nos escape nada No parece, ¿no? Vale, voy a entrar No se hagan oxígeno Y la liemos Y esto de aquí Nada, ¿no? Vale, pues para adentro ¡Ole! ¡Hola! 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 Se les está acabando el tiempo ¿A quién? ¿Estos son los arquitectos? Estás que te rajo, ¿eh? Robota alienígena ¡Quieto, quieto! Vale, no parece que ataque Vale, parece inofensivos O al menos ya sabe De qué paso estamos hechos Ok Voy a coger esto Porque a mí Lo vas a necesitar Vale, ok Bueno, pues Me ayuda a coger esto Me, no sé, es como el organismo Me ayuda a coger esto ¿Es una estructura? Me ayuda a conocer Lo que te ayudáis a conocer Lo que nos da Si te ofrez Lo que nos da Enfensivos Lo que nos da Y no Enfensivos Te sabes que no Bueno, pues conoce a la gente de Altera, no parece ser que le caigan bien Y... ¿es por aquí? Por aquí es por donde hemos salido, ¿no? Sí, 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 es por ahí el final Vale, vale, voy a echar una carrerita Que me he ido dando tanta vuelta y leyendo el S Vale, por arriba Una buena investigación es la solución Así que he visto que no hay nada escondido por aquí por los laterales Bueno, pues ya sabéis que, bueno, a estos arquitectos les gusta mucho meterse en los cuerpos de la gente Ojo Cubo de iones Palasaca Me llevo, me llevo cubito Palasaca Tres cubos de iones palasaca Ok Hello Ojo, que son guaco Cuando atrás Vale, venga, vamos en ello Ella les ha ofrecido la PDA, ¿sabes? Lo que no sabe es que esta gente de PDAs no... no... no cabilan Sí, sí, por la PDA, por la PDA, claro, claro ¿Cómo que? Efectivamente Ahí tienen la PDA, mira, mira, mira Que a esta gente le molan mucho los cuerpos No, acto para epilépticos Transferencia completada, niño Sí, gime, gime Sí, gime, gime ¿Cómo te sientes? Apaga Que nos vamos Póngame Está pasando Está pasando, pues está pasando Es lo que hay Me ha salido aquí lo de investigar Rápidamente Rápido y veloz Ah, mira, mira Cubo de contención de arquitecto Por chacaso, ¿sabes? Por lo que pueda pasar Ahí, vale Bueno, pues Los arquitectos estos Les molan mucho Mencerse en los cuerpos de los humanos ¿Sabes? Dice, no, distingues entre... Vamos a ver, te hemos dicho Que entres en la PDA, colega En la PDA No es nuestro cuerpo Pero es que esta gente A ver, son así de especialitos Vale, pues nada Lo típico Llevamos un alienígena adentro Cosas que pasan siempre, ¿no? Tú sales de casa Y se te mete un alienígena adentro Y ya está Y no hay mucho más que hablar Y es que esto es así Vamos a salir Liger... He tomado el... El robotito Vamos a salir de aquí Ya me hago yo daño Ligeramente rápido Más que nada Porque el oxígeno está canino En estas zonas Lo sé, lo sé, lo sé Vamos a ir pillando oxígeno Mientras vamos subiendo ¿Vale? Si me das algo de tecnología Así como un cortador Láser y cosas así O un cuchillo súper guay Escucha, eso estaría... Vamos a llevarnos uno de estos A estas alturas Nunca se sabe Que uno se consigue Con tanto huevito Hay muchos huevos de aquí De eso, ¿eh? Menuda locura Vale Vamos a seguir por aquí Me la voy a jugar Dirás, ¿cómo? Me la voy a jugar De hecho Un grabadito aquí Eh, para saber salir corriendo Nunca viene mal Ahí está Madre mía Seguir más profundidad, niño Me das Me das Ahí, dame, dame, dame De esto Dame de esto Escucha, también te digo Que esta profundidad Un diamantite Un diamantito O algo de eso Eh, ya te lo podías currar, ¿eh? Así entre tú y yo Aquí, esto, esto, esto Esto va a explotar Hay un pez de esos que explotan aquí Ya me he llevado lo que quería Listo 85 Vamos a ir buscando oxígeno Se complica la cosa ¡Oh! Oxígeno ¿Cómo me despiden, eh? Con petardos Con todo Bueno, bueno, bueno ¡Oh! Qué bonito Que cago el muro Ahí estamos Me despide Vamos, se escucha Con petarditos Fuegos artificiales Pero bueno ¿Cuántos huevos hay de esos aquí abajo? Ahí, ahí, titanio Titanio, dame titanio Claro, como no No tengo, ¿sabes? Pues dame titanio Dame otra cosa, por Dios Oxígeno Vale, estamos a 180 metros Yo creo que a 180 metros Un diamantito ¿Eh? Un poquito de litio Esas cosas molan Y si sigo ¡Oh! ¿Qué es esto? Una PDA Ahí estamos Tengo que subir ya, eh Siguiendo aquí con las luces Con las luces Y desplazando En mi vestido No voy a salir De la parte De un monstruo Para salvar Vale, no me da tiempo a leerlo bien todo Pero vamos Algo de un monstruo marino Ha dicho, ¿verdad? Sí No, cosa Me ha dicho un monstruo marino Vale El titanio Voy a empezar a dejarlo, eh Plata 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 Si quiero Cobre también A ver cómo Dios Vale, vamos bien Vamos bien ¡Oh! Vale, oxígeno hay ahí Y una estación ahí Y tú de regalo Ya te tiraré Vale, vale, vale Cogemos oxígeno Echamos un vistazo a lo que hay aquí Bien, 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 bien Esta exploración Esta exploración está siendo buena Está siendo buena Vale, vale, vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Oriéntame Un reciclador Buenísimo Dirías, ¿para qué? Ni me acuerdo, pero buenísimo Es un reciclador Siempre viene bien Por aquí unidad Vale Buscamos oxígeno Buscamos oxígeno Oxígeno a tope Uf, vamos justitos, eh Vamos justitos a todos lados Estás como para que entretenerte aquí abajo Y si, ¿qué haces? Pues entretenerme ¿Qué voy a hacer si no? Vámonos de aquí, por Dios Que me voy a ahogar Sube para arriba Sube para arriba buscando oxígeno Sube allí, allí El oxígeno allí Venga, tira Tira, tira ¿No lo has cogido? No, no lo he cogido Estoy más preocupado por el oxígeno Que de otra cosa Vale, 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 vale Poquísima Seguimos explorando Estos como son inofensivos Nos la jugamos Vale, vale, vale Cobre, cobre, cobre Bueno, cobre de momento Titanio Cojo más titanio No tengo otra cosa que hacer Titanio Anda, sube para arriba Sube para arriba Que vamos bien Vamos bien Bueno, escucha, ni tan mal, eh No sé A ver Bueno, me lleva los tres cubos de iones Me lleva un poquito de oro Y el resto un poquito de normal Que bueno El oro Ha estado bien Ha estado bien el oro Ha estado bien Sigue subiendo Coge aire ¿Dónde estamos exactamente? Es una buena pregunta Estamos A ver Nuestra casa Vale, estamos al sur Hacia el sur exactamente Sí, justo Y si damos la vuelta entera Hacia el norte Eso es Hacemos así Y sur Y la que has hecho No lo sé Pero el giro era para el sur ¿Vale? Porque aquí en el agua Te orienta como el ese Si eso está al norte El otro está al sur Ya está No hay mucha más historia Vale, coge aire bien Vamos a beber un poquito de agua Y así dejamos más espacio Buenísima Vale Y vamos a meternos Un poquito de exploración Para el cuerpeciño Dirás ¿En serio? En serio Hay que explorar por aquí cosas ¿Vale? Hemos estado descubriendo Bastantes cosas Y creo que podría haber Incluso más todavía Así que quiero 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 dar un tiento aquí a esto Está teniendo tiburón Que nos conocemos Esa parte la tengo El tiburón me sigue Porque es un cansino Sin problemas Vamos a bajar mucho más ¿Vale? Te lo digo para que lo sepas Pues robotito Por si quieres ir diciéndonos Ya lo de Cuidado Que te vas a quedar Sin oxígeno Va más rápido Pero lo vamos a bien Planta de oxígeno agotada Perfecto Vale Vamos a meternos En alguna cavernita De estas Vale A grandes profundidades Me tienen que dar cosas Que no sea litio O sea Titanio por favor Es una cosa Y si Y si Una caverna por aquí Algo tiene que haber Aparte de lo que explote Pum Como me sigue Como me sigue Por dios Otro Venga pues ya Nos llevamos el azufre Venga ahí del tirón Pum Otro 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 Que me he quedado con ganas de más Vámonos Uy le he cogido un huevo Uy va Ese me ha dado eh Por cogerle el huevo Es lo que tiene Me ha dado huevos la cosa Bueno vamos a ver Quiero algo nuevo Algo fresco Algo Decente Más huevos No quiero más huevos Venga por aquí tiene que haber algo Cobre No quiero cobre Abajo ¿Qué haces? Voy para abajo Vuito loco Titanio Que voy loquísimo Voy loquísimo Hay oxígeno Hay oxígeno Y aquí también Que voy loquísimo Dice ¿Qué haces para abajo? Que voy muy loco Que voy muy loco Dice Pero que la vas a liar Que voy loquísimo Ojo Mira aerogel Buenísima ¿Qué has tirado? Dame la aerogel Dame la aerogel Que nos vamos Vamos a subir un poquito para arriba Porque veo que plantas de oxígeno Por ahí ya no hay muchas La rincamos aquí Pues volvemos a bajar Otro tiento Aerogel Aerogel A mí me gusta La aerogel Suena algo Truendoso Vale Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho Bastante Estoy sin oxígeno Menudo planturria Vamos para arriba Vamos para arriba Que me la estoy jugando mucho Con el tema del oxígeno Para arriba Para arriba Uh Aquí hay más Dime que hay plantita de aerogel Un poquito de aerogel Por aquí No Fantástico Increíble Espectacular Aerogel Aerogel Daño no quiero Subimos 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 No pares de subir No pares de subir Que estamos todavía a 200 metros No pares de subir Coge oxígeno Por todos lados Necesito Plantita de oxígeno Buenísima Buenísima plantita de oxígeno Buenísima Titania No queremos titania ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se me ha quedado aquí bloqueado Ay Dios mío Vale, vale, vale Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba No pares No pares No pares Vamos Ah, plantita Ahí, ahí, ahí Buenísima esa Buenísima esa Uh, ¿y esto qué es? Vehículo móvil Ese lo teníamos también Vale, y por aquí no hay ningún artefacto Bueno, pues yo creo que Vamos a avanzar hacia el fondo Vale, vamos hacia el oeste Vamos a ver qué es esa parte de ahí A ver si encontrásemos Alguna en concreto que nos interese Del sea track Lo tenemos Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Nada por aquí Nada por allá Un poquito de oxígeno Hay muchas plantas de oxígeno La verdad es que está bastante guay en ese tema Eso es Cobre No quiero cobre Tengo el tiburón aquí encima No, por nada Así somos nosotros Oh Sí, tranquila Nada No vengas para acá Anda, no te pongas nervioso Quieto Escucha, el esquivado In extremis, eh También te lo digo Así como creo que es la cosa Sigamos, sigamos a lo nuestro Vale, voy a pillar eso de oxígeno Y me voy para arriba Vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien No te preocupes, estamos bien ¿Y esto qué es? Del sea track, ¿no? Venga, pues vamos a ir Un poco de titanio Venga, y para arriba Vámonos Hemos cambiado de batería Y todo in extremis Vámonos, vámonos Qué buena la exploración de hoy Eh, qué buena Qué buena Ah, tranquilo Tenemos el reciclador ¿Qué era el reciclador? A ver Ah, el reciclador era la máscara Vale, vale Ahorra oxígeno cuando se bucea a gran profundidad Oh, 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 oh Escucha, a casa A hacer el reciclador Nos vamos para casa Ojo, acabo de entrar en casa O sea, pero lo que se dice acabo de entrar Y me llaman por teléfono Respondemos Lo que esperábamos Así ¿Por qué? No es verdad Lo que te olvide Lo que te va Nos requieren un cuerpo Un sentado Tras ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de nosotros ¿Por qué? Uno de nosotros Y todos Nos 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 ¿Por qué? ? ¿Por qué? No Por ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Por No es Alan, es Al-An No, es bien. Perfecto. ¿De dónde estás, Alan? Tu cliente nos llama arquitectos. La Raza de Precursor. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Esa es una nueva historia que ha hecho en la construcción de un nuevo medio de almacenamiento para que pueda transferir. Sí, bien, absolutamente. ¿Cómo te sacamos de mi cabeza? Yo he añadido la información a tu data bank. No necesito encontrar los componentes necesarios. ¿Hay alguna idea de dónde puedo encontrarlas? Esto es incierto. He sido desconectado de mi red por tanto tiempo, que no puedo encontrar los correos. Vale, bien, resumiendo. ¿Está en nuestra cabeza? ¿Son millones de ellos? ¿Cuántos soy? No lo sé, todos somos iguales, nos tomamos como uno, dices tú. Perfecto. ¿Y qué es lo que has hecho con la vida? Dice, bueno, pues te he puesto en tu cabeza los datos para hacer lo que necesitamos para básicamente sacarnos de tu cabeza. ¡Ajá! Vale, pues vamos a mirarlo. ¿Qué me has dicho que necesito, crack? Tengo un montón de cosas por ahí. Tengo aquí el lecho del cultivo exterior. Oh, Dios. Vale, componentes de los arquitectos. Tejido de los arquitectos. Esqueleto de arquitecto. Y órganos de arquitecto. O sea, que tengo que encontrar un cuerpo de arquitecto que la haya palmado. Pero eso es un poco complicado, ¿no? Vale, nos han dado un sitio nuevo. Vale, señal de piloto, última posición conocida. Así que, vale. Vamos a grabar. Ahora que le he dado aquí, vamos a grabar. Vamos a darle ahí una de grabar. Está bastante bien. Vamos a poner aquí esto, por ejemplo. El aerogel, que también me interesa. Eh... Quiero bajar abajo. Bueno, no, no tengo ni que bajar abajo. Porque tengo aquí comida podrida, ¿sabes? Si es que esto no gasta. Si es que esto no me gasta. Vale. Sí. Voy a coger uno de estos, ¿verdad? Y me lo como. Y acá. Cojo otro. Más que nada por el tema comida, ¿sabes? Y si me sube un poquito de calor... ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Qué rico! Vale. Vamos a poner aquí titanio. Ya no me cabe más. Aquí estamos con trastos. Y por aquí, pues otros trastos diferentes, ¿no? Vale. ¿Aquí habíamos cogido un huevo? Sí, un huevo. De hecho, ya tengo tres. No sé para qué quiero tanto, pero aquí tienes tres. Vale. Y vamos a dejar también un poquito aquí de purrelilla. Vale. No, el oro no. El oro... Déjatelo, que lo vamos a necesitar. Vale. Entonces, cosas que pueda fabricar aquí nuevas. Dime que sí. Vale. El kit de cableado, malla de fibra y goma de silicona. Bien, bien, bien. Perfecto. Pues vamos a hacernos el reciclador, ¿no? Bueno, pues ya tengo todo lo necesario. Así que hacemos el reciclador. Vale. El tirón. Hacemos el reciclador ahí a tope. Vale. 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 ¿Y esto qué? ¿A 300 ya? ¿No te pone a cuánto? ¿Era 300? ¿O era 200? Y ya con el S era 300. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí de momento lo tenemos. Vamos a vernos esto, que nos viene muy bien. Y esto habrá que tirarlo por ahí, pero bueno. Bien. Está bien la cosa, está bien la cosa, vale. Luego también teníamos el tema del lecho marino. ¿Dónde dejé el construcción? ¿Titanio? Lecho de cultivo exterior. ¿Solo con titanio? Dices tú. Escucha. Ponme varias. Vamos. ¿Dónde metimos la burrelilla de titanio? Joder mía. Tengo un juego de dedos espectacular. Para uno, para dos, para tres. Venga, vamos a ir haciendo tres. ¿Tiras tres? Del tirón. Dirás, ¿y dónde lo vas a hacer? Bueno, pues tengo varias opciones. Puedo hacerlo aquí arriba. La otra opción es hacerlo aquí abajo. Que a lo mejor es muy abajo. Vale, de momento lo vamos a poner incluso aquí. Pero bueno, aquí a lo mejor con expansiones se me complica la cosa. Vale, vamos a ponerlo aquí arriba. De momento aquí arriba. Ojito ahí, que se nos vienen las plantas de exterior. Vale, trincamos esto por aquí y vamos a coordinarlo bien. ¿Vale? Porque incluso podríamos poner una plataforma y ponerlas encima. Pero yo creo que por aquí queda como más integrado, ¿no? Vale, ponemos una por aquí. Eso es. Para evitar el escorbuto. ¿Patatas también puedo plantar? Increíble. Increíble patatas. Vamos a dejar un pequeño margen. Y creo que otro más, ya no puedo más, ¿no? Quiero poner cuatro. Así como más cuadrado tal aquí. Ahí. Vale. Y necesito titanio evidentemente. Porque eso lo había cogido para tres. Pues creo que si no me equivoco aquí tenemos para coger... No, en el otro. En el otro. Ahí. Vale. Esa es la buena. Esto aquí. Uno por aquí. Aquí no quedaba nada. Aquí no quedaba nada. ¿Ves? Ya lo tengo más limpito. Y tenemos otro por aquí. Vale. Creo que con un suficiente. O debería ser con suficiente. Vale. Y esto lo terminamos así. ¡Hala! Perfectísimo. Escucha. Perfectísimo. Y así que vamos a plantar aquí. Bueno, pues mira. Vamos a plantar cosillas... Bueno, es que los he utilizado para hacer crafteos. Sí, sí, sí. Lo que tengo por aquí guardado lo he utilizado para hacer crafteos. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a buscar lo que vamos a plantar. Vale. Y como lo tenemos aquí cerquita... De hecho, tenemos que ir hacia la nave... Hacia allí. Vale. Mirad cómo se ve desde abajo, eh. Ojito, que esto va a ir cogiendo forma. Y vais a flipar. Vais a flipar aquí la escalera que me voy a montar. Espectacular. Bueno, pues ya estamos aquí. Mira qué lucecita van a tener. Mira qué lucecita van a tener. Vale. Pues esto lo ponemos... Ah, bueno, no. Que esto se ponía así, ¿no? Tal cual. Vale. Dices, a ver, aquí quiero plantar de estos. Vale. Aquí quiero plantar de estos. Vale. Aquí quiero plantar de estos. Y... Que era lo mismo, ¿no? Sí, bueno. Son cosas mías. Y aquí de estos. Vale. Para tener un poco de cada. Entonces aquí ahora vamos a plantar... Este, este y este. Que sea de lo mismo. Y aquí entiendo que este para que sea de lo mismo. Y aquí está también ese. Pero bueno, este lo cambiaremos en un futuro. Vale. Y... Y ya está. Vamos a por oxígeno. Bueno, sí. Venga, aquí arriba. Vale. Pues ni tan mal. Eh... Luego del tema de demás construcciones. Mira, tengo oro y titanio en el inventario ahora. Y podemos hacer una de estas. Pero bueno, de pronto lo vamos a dejar. ¿Qué más tenemos pendiente? Eh... Con Plastiacero. Plastiacero creo que todavía no me lo han desbloqueado. Si no recuerdo mal. O sí. No lo sé. Lo miramos ahora mismo. Ojo. Los monos amastrados, loco. A ver. Estoy a 300 metros. 337. Hay un bicho por aquí. Gimiendo que no veas. Me tiene asustado. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Con tentáculos y todo, ¿sabes? Para agarrarnos. Escúchame. No sé qué es esto. Compartimento del Seatrack. ¿Compartimento del Seatrack? Espera. No, 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 no. Que esto no lo tenemos, tú. Compartimento del Seatrack. Uy, qué bueno. Vale. Y he encontrado un diamante. ¿Vale? Que no lo he puesto el fragmento. Porque... Estoy media congojado. Y... Y llévate una batería. Y... Y como ahora podemos ir... Yo no sé. Estoy a 300 metros. Aquí buceamos ya hasta un sin fin. Un infinito y más allá. Vamos a pillar un poquito de oxígeno. Antes de que nos atropelle un tren aquí abajo. Vale. Y... Y ya os digo. He encontrado un rubí en... En mitad de una pared. Dirás, qué suerte, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí. Y estoy cogiendo mucha aerogel. De hecho, tenemos por aquí el rubí. No sé dónde. Aquí. Diamante. Ah, no. Un rubí, dicho yo. Pues es diamante. Os he engañado a todos. He trincado un diamante. Oh, mira, 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 mira. Hay más. Hay más. ¿Qué es esto que me dices que...? Mena de mineral. Y esto... ¿Y esto qué es lo que hago? Le... le... Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ya me lo has dicho todo. Mena de mineral, loco. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Eh, inventario lleno. Vale. Ahora... Ahora la idea es salir de aquí con vida, ¿sabes? Todo para arriba, pegado a la pared. No te lleves a la aerogel que no puedes. No, 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 no. ¿Quién me ha trincado? ¿Quién me ha trincado, Dios mío? Acongojado me tiene. Creo que es una... Creo que son las plantas estas, pero... Pero no me hagas caso. Eh... Sube para arriba. 60 de oxígeno. Sube para arriba y pilla diamantes. Que estoy a 300 metros. No puedo. Estoy llenísimo. Y venía por cristal, ¿sabéis? Venía por cristal. Buenísima. Buenísima. Escucha. Buenísima. Venía por cristal, niño. 300 metros. Ballenas asesinas. Coge, coge, coge. Uff. Escucha. Qué susto me he dado. Uff. Vale. Eh... Zona verde, zona verde, zona verde. Por ahí arriba, por ahí arriba. Vale, 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 vale. Tira, 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 tira. Escucha. Me he bajado a los 300 metros. Todo loco. Todo crisis. He dicho. Tira para abajo. Dice. Pero... Y lo que suena. Tira para abajo. Tú sigue para abajo. Y no nos ha salido mala jugada. Me... Escucha. Que nos hemos llevado, eh. Nos hemos llevado. Y todo esto habla de casa. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Qué final, niño inesperado. Estaba todo loco. Encontré el primer diamante. Y he dicho. Espera que paro y lo comunico. Digo. No, no. Tira, tira. Se me caen todos los cascos. Estoy nervioso. Me ha salido el bicho ese que me quería comer. Y me he dicho. Tira para abajo. Y al final hemos conseguido el diamante. Una auténtica locura. Pero, escucha. Ni tan mal. No me sigue nadie, ¿no? Que nos conocemos. Fuf. El origen de la llamada alienígena. Vale, pero si ya lo tenemos controlado. ¿Qué nos queda por ahí? Vale. Ir hasta allí. El muelle ya lo tenemos controlado. El alijo también. Vale, 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 vale. Bueno. Y aquí las plantas, como veis. Se me ha quedado esto sin... Sin lo que se me tiene que quedar. Sin batería. Vale. Aquí las plantas van creciendo. Como veis, esto va súper guay. Así que... Vente para adentro. Vente para adentro. Que me pongo nervioso ya afuera. Vale. Ponte una de estas. Y... Y ahora vamos. Y ahora vamos viendo. Porque, a ver. Yo necesitaba... Vidrio. Yo necesitaba para vidrio. Pero que ya no me acuerdo ni que iba a hacer. ¿Sabes? O sea... La cosa ha ido tan loca. ¿Qué era esto? ¿Vidrio esmaltado? ¿Me está diciendo que ya tengo el vidrio esmaltado? ¡Oh! Claro, con diamante. Y con plomo. Vale. Por cierto. Yo iba también... Sí, iba también a por litio y esas cosas. ¿Y si tienes litio? No. No tengo... Litio. ¿Con dos de momento? Sí, con dos de momento no va bien. ¿Por qué? Porque... Es que no había más. Vale. Yo iba por litio, ¿sabes? Me he llevado diamante. Me he llevado de todo. Lo ponen aquí los diamantitos. Pim, 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 pim. Madre mía, madre mía. Y eso también. Y el espaltado. Y el aerogel. Y el aerogel también va a venir aquí. Que es chungo de conseguir. Vale. Y dices... ¿Y ahora qué? Bueno, pues yo creo que esto está bien de energía, ¿no? Activo. Va todo fluidísimo. Vale. Y 800 de 800. Es que no tiene mucha historia. Voy a bajar aquí abajo. Voy a ver si es que esto me ha encontrado algo o no me ha encontrado nada. Mira. Tenemos dos en la punta del mapa que dices tú coge litio, ¿sabes? Que deberían de salirme en el mapa, pero que vete tú a saber dónde está esto. Esta es la cápsula y están al... Que es aquí el norte. Vale. Todo esto de las paredes es del norte. Con lo cual está hacia el sur. Vale. Hacia el sur este. Mejoras de la sala de escáner. No sé. Me la vas a elegir. Pues yo te lo ponía ahí. Vale. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El chip de ordenador. Y magnetita, titanio, oro y magnetita. Que no es diamante. No. Que no es el... Magnetita, diamante. Es el diamante lo que hemos pillado, ¿no? Que se me va mucho la olla ya. De los nervios, los nervios, la emoción. Diamante, no magnetita. ¿Para qué será el diamante? No tengo ni idea. Pero bueno. Que se me está liando la cosa, ¿vale? Y como se me está liando la cosa, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Bastante bien. Hemos conocido un poquito de lore. Eh... Nos hemos hecho unas plantaciones aquí afuera. Que según nos vayan creciendo y vayamos cogiendo cosas. Que esto, por cierto, yo imagino que... Coges aquí. Son cuatro. Y dices, bueno, pues... Pues ahora. A seguir creciendo, ¿vale? Y... Mi pregunta es... ¿Esto dará semilla? No lo sé. No lo sé si esto dará semilla. Y habrá que... Si yo corto... ¡Amigo! Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué haces con la vida? Dale, 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 dale. Vale, 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 vale. Así sí. Así sí, claro. Se buguea, eh. Se buguea esto. Ahí. Buenísima. 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 Así sí. Así sí que tengo yo mi plantación de cinta. Que antes no, y ahora sí. ¡Dios! El bugueito, eh. Como le mola. Bueno, ya... Ya haremos más. Vamos a dejar así un par que vayan creciendo. Igual que esto, entiendo. Dice, creciendo hermosa violeta. Esto es decorativo, porque otra cosa ya no le podemos dar aquí caña. Y esto, pues, creciendo a bit de algas, que esto sí que no va a venir muy bien para tener recursos, ¿vale? Y esto entiendo que si yo hago así... Esto es una tormenta normal. Tormenta eléctrica, eh. ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, pues ya está. Que no me entretengo más, ¿vale? Ya hemos avanzado un montón en todo lo que viene a ser de la base. Ya sabiendo que podemos hacer los plasti... No, necesito el litio. Vale, pues iremos para el sur. Farmearé litio. Y así, pues, ya haremos ahí dándole caña al asunto. Para poder farmear ya... O sea, para poder construir ya las últimas islas. O sea, las últimas islas. Los últimos compartimentos. Y ya poder decorarlo todo perfectamente. Y tener nuestra base perfecta. Y mientras seguiremos explorando. Tengo que hacer el sea track. Y el traje prom creo que me faltaba una parte. Del cortador láser creo que también me faltaba una parte. Y de alguna cosa más también me faltaba una parte. De muchas cosas, ¿no? Pero mira, del cortador láser nos falta una. Del traje prom nos faltan dos. Compartimento. Ya sabemos que están abajo del todo. Y hay compartimento de fabricador. Y de almacenamiento. Buenísima, buenísima. La termocuchilla ya la tengo. Estación de modificación. Ah, claro, tengo que hacer la estación de modificación. Y ya puedo hacernos la termocuchilla. Bueno, bueno, bueno. El próximo, escucha. El próximo episodio vamos a hacer. Ok. 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 Ajá. Vale. Señal piloto de última posición. Ah, mira. Y nos ponen verde. Espera. Vamos a salir a ver por dónde está. Solo por curiosidad. A cuatrocientos. Por tres. Vale. Pues ya está. Poco más se puede hablar de esto. Así que... Lo vamos a dejar por aquí. Nos vamos a despedir aquí con los cultivos ya creciendo a tope. Madre mía, niño. Los cultivitos. Los cultivitos que bien están. Así que mira cómo se transparenta aquí. La planta de dentro, eh. Ojo con eso. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós, chao, chao. Sobre todo. Y